Paz y bien, hermanos y amigos. Verán al Hijo del Hombre venir en una nube con gran poder y gloria. Homilía para el domingo primero del Adviento de este año que comenzamos en la liturgia 2021-2022, escuchando el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 21, dos párrafos a partir del versículo 25. En aquel tiempo dijo Jesús, «Habrá signos en el sol y la luna y las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes perplejas por el estruendo del mar y el oleaje, desfalleciendo los hombres por el miedo y la ansiedad ante lo que se les viene encima al mundo, pues las potencias del cielo serán sacudidas. Entonces verán al Hijo del Hombre venir en una nube con gran poder y gloria. Cuando empiece a suceder esto, levantaos, alzad la cabeza, se acerca vuestra liberación. Tened cuidado de vosotros, no sea que se emboten vuestros corazones con juergas borracheras y las inquietudes de la vida, y se os eche de repente encima aquel día, porque caerá como un lazo sobre todos los habitantes de la tierra. Estad, pues, despiertos en todo tiempo, pidiendo que podáis escapar de todo lo que está por suceder y manteneros en pie ante el Hijo del Hombre». Palabra del Señor. Hermanos, Con la gracia de Dios iniciamos el nuevo año espiritual de la Iglesia, el año de las celebraciones litúrgicas que tiene su punto culminante en la Pascua del Señor. En el mes de abril, domingo 17 de abril del año que viene, quiera el Señor en su bondad que este año sea definitivamente el año de la desaparición de la pandemia, que nos ha unido en el dolor a toda la humanidad y que hasta la fecha nos da un balance de más de 5 millones de muertos. Esta dura realidad nos ha mostrado que la fragilidad humana nos hace a todos más solidarios y hermanos. Y que hemos de reconocer que por encima de nuestros esfuerzos y conquistas hay un ser único a quien se debe el poder y la gloria. A todos los que generosamente siguen esta predicación evangélica de cada semana a través de la red, del internet, quiero decirles que hemos cambiado de escenario aunque en este momento no les puedo mostrar el panorama. Hoy y los próximos meses, si el Señor me lo permite, les hablo desde la Tierra Santa, desde Jerusalén. Aquí, en un paisaje de olivos, aquí los hermanos capuchinos tenemos una casa que tiene un nombre Yo soy la luz del mundo. Juan 8, 12. Centro de Espiritualidad y Formación Bíblica en Jerusalén. Un centro establecido hace diez años para los hermanos de la Orden y personas que en la vida van buscando el rostro del Señor. Jerusalén, ciudad de las lágrimas de Jesús, veíamos hace poco de su pasión y resurrección y de su esperanza gloriosa. Hoy comenzamos el Adviento y al punto viene a mi memoria todos los años aquellas palabras con las que el misal de la Iglesia describe el significado de este tiempo que las voy a recoger de nuevo y a repetir con toda exactitud para que comprendamos cuál es el auténtico perfil del Adviento. El tiempo de Adviento tiene una doble índole. Es el tiempo de preparación para las solenidades de Navidad en las que se conmemora la primera venida del Hijo de Dios a los hombres y es a la vez el tiempo en el que por este recuerdo se dirigen las mentes hacia la expectación de la segunda venida de Cristo al fin de los tiempos. Por estas dos razones el Adviento se nos manifiesta como tiempo de una expectación piadosa y alegre. Este es el núcleo de la espiritualidad del Adviento. Aquí está. Quiero comenzar este año con las palabras precisas de la primera lectura del día de hoy que es una promesa de Dios tomada del libro de Jeremías profeta de soledad de sufrimiento pero profeta dulcísimo de consolación. Dice el texto sagrado en aquellos días se salvará Judá y en Jerusalén capital de Judá vivirán tranquilos y la llamarán así el Señor es nuestra justicia. Qué hermoso comenzar el Adviento con esta promesa que te transforma el panorama el Señor es nuestra salvación el Señor es nuestra justicia el Señor es nuestro nombre este Señor no es otro sino el Señor Jesús. Tiempo de expectación gozosa y alegre acabamos de escuchar en labios de nuestra madre la Iglesia. ¿De dónde ha aprendido la Iglesia que este tiempo es un tiempo de seguridad de anhelo de expectación de consolación de dulce esperanza? El mismo Señor nos lo dijo y ha quedado escrito en el Evangelio cuando empiece a suceder esto levantaos alzad la cabeza se acerca vuestra liberación esto es el Adviento levantaos alzad la cabeza se acerca vuestra liberación las palabras del Santo Evangelio que para nosotros son revelación de Jesús pero revelación de hoy no revelación de antaño que ahora vamos a recordar revelación que hoy viene desde el cielo hasta nuestro corazón esas palabras de Jesús nos presentan un escenario en cuatro cuadros que vamos a considerar el primero es ese cataclismo del mundo de ese mundo desconocido de los astros que no sabemos dónde termina es decir los signos celestiales el sol la luna las estrellas se acaba un mundo y comienza otro el segundo el segundo cuadro es el pavor que esta convulsión cósmica produce en los seres humanos angustia angustia de las gentes por el estruendo del mar y del oleaje todo esto se acaba se viene abajo el tercero es la visión celestial del hijo del hombre Jesús que aparece con signos celestiales porque ha empezado el nuevo mundo y el cuarto cuadro las palabras de Jesús a sus elegidos se acerca a vuestra liberación esto es el mensaje la conclusión de este escenario la acabamos de escuchar también de labios de Jesús estás despiertos en todo momento pidiendo que podáis escapar de todo eso que ha de suceder y manteneros en pie ante la venida del hijo del hombre puesto que la fe es iluminación vamos a reflexionar con fe desde la fe hermanos solo desde la fe sobre lo que estas palabras de Jesús significan para él y para nosotros el hijo del hombre que es él aparece en una nube con gran poder y gloria Jesús ha visto su identidad no comparable con la de ningún otro ser de la creación a la altura del mismo Dios como hijo de Dios desde tiempo inmemorial los hombres han pensado en el final del mundo si en tiempos de Jesús alguien hubiese dicho que el hombre con su propio pie con sus propias botas iba a pisar la luna porque de la tierra había llegado hasta allá lo hubieran tenido por un loco o por un endemoniado y hoy la ciencia humana ha logrado llegar con sus aparatos hasta Marte concluimos que algún día podrá también llegar el hombre hoy conocemos cosas que Jesús hombre no conocía en el misterio concreto de la encarnación hecho igual que nosotros excepto en el pecado los astrónomos nos dicen que en el movimiento universal de las galaxias la tierra el sol la luna son un punto de polvo invisible en el espacio el evangelio no puede representar estas cosas tan solo nos dice el evangelio que las potencias del cielo se conmoverán todo esto es un inmenso edificio que parece venirse abajo que pasará son representaciones pero el evangelio no quiere hacer ninguna ciencia de manera que sigan trabajando los científicos con sus métodos sigan adelante y haciendo nuevos descubrimientos en este escenario entra Jesús él es no solamente el dueño de cada vida humana es el dueño y señor de la historia entera y de la creación aparecerá entonces como ser celestial en otro momento lo veremos como juez de las naciones como aquel que da el veredicto final de buenos y malos que solo Dios lo puede dar el adviento nos invita a anticipar este momento pero con los sentimientos propios que dimanan del corazón amante de Jesús levantados alzad la cabeza se acerca vuestra liberación no es un tiempo para temblar vosotros estáis salvados desde mi propio corazón Jesús nos ha dicho que velemos y al eco de sus palabras San Pablo en la primera carta que escribió en la primera carta a los tesalonicenses les dice estos consejos que hoy tienen particular aplicación leemos en la liturgia de hoy en cuanto a vosotros que el Señor os colme y os haga rebosar de amor mutuo y de amor a todos lo mismo que nosotros os amamos a vosotros y que afiancia así vuestros corazones de modo que os presentéis ante Dios nuestro Padre santos e irreprochables en la venida de nuestro Señor Jesús con todos sus santos queridos hermanos este es nuestro ideal este es nuestro programa claro y sencillo ser santos e irreprensibles en la venida de nuestro Señor Jesucristo si las sagradas escrituras nos lo proponen es porque es posible concluimos pues esta reflexión esta acogida de la palabra de Dios tendiendo nuestra mirada a Jesús vivo viviente y vivificante y diciéndole Señor Jesús guárdanos de todo pecado y por el amor guárdanos santos e irreprensibles para tu venida a ti Jesús todo el amor toda la gloria por los siglos de los siglos amén hermanos desde Jerusalén Shalom Shalom paz y bien a todos que el Señor nos bendiga y nos dé mucho ánimo para un santo adviento ¡Gracias!